... Último tramo de información aquí en Agronoticias Charrua, la Asociación Rural del Uruguay defiende el libre mercado en la ganadería. Pese a que las diferencias ocurridas últimamente en los frigoríficos y los productores pasaron a un segundo plano en las últimas semanas, las gremiales rurales siguen en tema con mucha preocupación. El presidente de la gremial, Rubén Echeverría, advirtió que existe un tema de fondo que trasciende ampliamente el valor del ganado. En ese sentido, el jerarca se refirió a la histórica desconfianza que tienen los productores respecto al manejo que se entiende realiza la industria en el marco del negocio. Para el gremialista es necesario que se dé un mayor sinceramiento entre las partes de forma de confirmar y conformar un mercado más estable en el que no surjan tantos imprevistos. De todas formas, Echeverría se mostró satisfecho de que el negocio cárnico se maneje de forma libre y sin intervenciones oficiales. Lo importante es como en todo negocio tiene que servir para todas las partes, si sirve para la industria solo el productor va mal y si le sirve solamente al productor a la industria no le va a servir, entonces tiene que ser un negocio que le sirva a todos los sectores. Pero veíamos que el precio internacional no había bajado y sí había bajado para los productores y no entendíamos realmente esa baja. Eso, bueno, un poco se fue limando, se ajustó un poco a la suba y esperemos que esto se siga dando. Y la oferta, como tú decís, cuando hay mucha oferta también la demanda se tiende a bajar un poco el precio y cuando la oferta es escasa tiende a subir los precios. Y bueno, yo pienso que cuando había 3.20 los productores no querían vender porque no les cerraban los números. Y bueno, ahora si está en 3.30, 3.35, 3.40, que es lo que tenemos, algo razonable que puedan vender sobre todo los novillos, va a ser una venta fluida. Por eso que oferta y demanda siempre libre mercado te lleva a eso. A veces la industria lleva una buena parte y otras veces la lleva a los productores. Depende un poco del tiempo, las circunstancias y los negocios. Lo principal que vemos que en el 2012 o 2013 la tonelada de la carne de vacuna está firme, están los mismos valores y por lo que tenemos entendido, el presente y el futuro de la venta de la carne de vacuna está asegurada. Así que por ese lado no hay que tener mucho miedo en exportar nuestras carnes, sino son coyunturas internas que se están dando que ojalá que se limen y que sea bien para todos, tanto para la industria, porque el productor también precisa de una industria ágil y que venda al exterior, que consiga los mercados, que no solamente conseguir los mercados es de la industria, sino que sabemos que INAC está haciendo las cosas bien, el Ministerio está haciendo las cosas bien, y ni que ahora los productores que son los que inician la cadera, sobre todo el criador, que en este tema de los precios el que va a estar más afectado si bajan los precios del ganado gordo, el primero que recibe la peor parte es el que tiene ganado cría, donde están los terneros que ahí sí le va a golpear fuerte. Y es el que primero reciente y el primero que piensa qué va a hacer con los terneros o estas vacas que ahora están entoradas y si ven que van a valer poco los terneros en un futuro, quizás la vendan como vaca gorda y no esperar el ternero para la primavera. Por eso ese temor que tenemos, nosotros como gremial queremos que esa vaca que se está preñando ahora, que termine reeditando, que volvamos a poder lograr los 3 millones de terneros que se han tenido en la primavera pasada y que se repitan el año que viene con una industria pujante, porque esos 3 millones de terneros los van a apreciar la industria para seguir fainando las carnes que van para el mundo y van a los mejores mercados que hoy tiene Uruguay, gracias a, si se quiere, a toda la cadena, los productores, la industria, INAG y el Ministerio. Por lo tanto la gremial sigue defendiendo lo que es el libre mercado a nivel de haciendas. Sí, eso lo venimos diciendo desde un principio, que eso es bueno, que haya libertad de acción, libre mercado, y bueno, pero también el libre mercado, como te dije, que sea favorable para todas las partes, no que el negocio sea a favor de uno y de otro no.